Música Música Esa es fiesta, que aún es más. Hola, bienvenido a Ecuador. Yo lo preparo, ahora, un bebida tradicional de Quito. El nombre es Canelazo, Canelazo, Casino, Passion Fruit, un poco de alcohol, Clubs, un delicioso Un minuto más. Un minuto más, un minuto más, un minuto más. Un minuto más, un minuto más, un minuto más. Un minuto más, un minuto más, un minuto más. Si tienes tu compas en tus dispositivos, te dirá que será 004 o quizás 5 segundos, porque todos los dispositivos son synchronizados con el satélite comercial. Esa es la única diferencia. Si puedes configurar el código de la gps 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 de la gps. Y aquí podemos ver en qué dirección se mueve. Gracias, Marieta. Gracias, Marieta. Ok, mi grupo. Gracias, Marieta. Gracias. ¡Gracias!